Hola, te enseñaré cómo hacer la preinscripción en la Universidad de Los Llanos. Primero, ingresa a Google y escribe en el buscador Universidad de Los Llanos. Haces clic en la opción que se muestra en la imagen. Al ingresar, automáticamente serás redirigido a la interfaz que se muestra en pantalla. Selecciona la opción Inscripciones abiertas. Lee la información que se muestra en la imagen y para continuar con la preinscripción, haz clic en Ir al formulario de preinscripción. Al ingresar al formulario de preinscripción, debes diligenciar todos los campos que estén marcados con asterisco de color rojo. Al seleccionar el municipio de oferta, se despliegan otras opciones, donde debes seleccionar el nivel de estudio al que deseas ingresar. Enseguida, selecciona el programa al que te vas a inscribir y selecciona también una segunda opción. Acepta y autoriza el tratamiento de datos. Una vez la información diligenciada esté completa y hayas leído la política de protección de datos, selecciona la opción Realizar preinscripción. Allí podrás observar el resumen de la preinscripción y validar que la información sea la correcta. Si no cuentas con ninguna categoría especial, comunidades indígenas, víctimas del conflicto armado, procedentes de departamentos sin instituciones de educación superior, procedentes de municipios de difícil acceso, entre otros, puedes continuar con el pago de la preinscripción, de acuerdo al método de pago de preferencia. Si seleccionas el pago en efectivo, podrás descargar un archivo PDF como se muestra en la imagen, para realizar el pago correspondiente en el banco. Los aspirantes que tienen alguna categoría especial, como comunidades indígenas, víctimas del conflicto armado, procedentes de departamentos sin instituciones de educación superior o procedentes de municipios de difícil acceso, entre otros, deben seleccionar la opción Solicitar inscripción por categoría especial. Segundo a esto, aparece una nueva interfaz donde debes indicar a qué tipo de categoría corresponde y seleccionar la opción Ir a carga de soporte. Eliges el soporte que certifique que perteneces a la categoría seleccionada y das clic en Cargar. Cuando el soporte sea enviado, aparece de color azul y debes esperar a que sea revisado y aprobado. Para consultar en qué estado se encuentra el documento cargado, debes ingresar nuevamente al formulario y hacer clic en Consultar. Escribes el número de documento de identidad y picas en Consultar. Seleccionas la opción Solicitar inscripción por categoría especial, seleccionas la categoría en la que te registraste y das clic en Ir a carga de soportes. Si el documento aparece de color rojo, quiere decir que ya fue revisado. Sin embargo, tiene correcciones, las cuales debes corregir, volver a cargar el documento y hacer clic en Actualizar. Para consultar en qué estado se encuentra el documento cargado, debe ingresar nuevamente al formulario y hacer clic en Consultar. Inscribir el número de documento de identidad y picar en Consultar. Seleccionas la opción Solicitar inscripción de categoría especial, seleccionas la categoría en la que te registraste y das clic en la carga de soportes. Si el documento aparece en verde, quiere decir que fue aprobado. Cuando realizas el pago o el soporte de categoría especial ya haya sido aprobado, debes volver a ingresar al formulario. Escribes tu número de documento y validas el usuario y la contraseña. Haces clic en la opción Continúe con el proceso de inscripción aquí. Vas a ser redirigido a la plataforma Ciau, donde se te solicita el cambio de contraseña. Escribes la nueva contraseña y finalizas tu proceso de preinscripción. Ahora debes continuar con el proceso de inscripción.